Si Yo quería hacer el movimiento como hace Ok Mantengan el mismo punto Sube y sube Empieza también Sube 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 Ahora poquito tiene Sube No Porque poquito empujando allá Poquito llevando cuando llevo ese círculo se cambió cambia el centro, cambia el centro si, cambia todo por eso mantenga el circuito para tener esas con esas también es la misma sensación de este aparato el círculo ups diferente que este se 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 se